Señores, ¿qué pasaría si les dijera que un juez conservador de toda la vida, que nunca votó por un demócrata, ahora no solo decidió apoyar a Kamala Harris, sino que también de paso salió a advertir sobre Donald Trump? Así es señores, increíble, pero exactamente es lo que ha sucedido. Bueno, pues Michael Dick, uno de los jueces creo que más respetados dentro del círculo conservador de Estados Unidos, ha tomado esta decisión. Y bueno, pues, ¿qué es lo que llevó a tomar esta decisión? ¿Qué es lo que dice sobre el futuro de la democracia si es que Donald Trump vuelve al poder? Pues hoy voy a explicarte todo lo que sucedió según sus comentarios. Antes de entrar en los detalles, creo que es necesario que hablemos un poco, ¿no?, de quién es el protagonista de esta historia. Michael Dick, ex juez federal, creo que es casi una leyenda dentro del Partido Republicano. Fue nombrado juez por el presidente George Bush. Ha sido parte del Federalist Society, una organización muy conservadora y muy influyente. Ha defendido los valores tradicionales con su partido. Todo esto hasta que cambió. Él fue quien guió al ex vicepresidente Mike Pence durante los eventos del 6 de enero de 2021. Ojo con eso. Prácticamente este hombre aseguró de que se certificara los resultados de las elecciones a favor de Joe Biden. O sea, que no hubiera algún problema. Su consejo prácticamente fue fundamental para poder salvar la democracia en ese momento. Ahora bien, lo interesante es que desde aquel entonces, este señor no se ha quedado al margen. Decidió hacer algo que creo que pocos imaginaban. Salir públicamente a apoyar a Kamala Harris y advertir sobre el peligro que representa Donald Trump. Si es que regresa a la Casa Blanca. O sea, imagínense la magnitud de este cambio. Ahora, quiero que piensen por un momento en lo que significó esto, ¿no? Para alguien como este juez, conservador de toda la vida, hacer pues este cambio de bando, ¿no? Si el tipo nunca había votado por un demócrata. Y ahora sale a decir que la única opción para salvar la democracia estadounidense es Kamala Harris. Porque según él, pues, otro mandato de Donald Trump no solo sería peligroso, es algo devastador para el país. Ojo con esto y es lo que dijo. Si Donald Trump vuelve al poder, perderemos nuestra democracia. Él ha demostrado, especialmente desde el 6 de enero del año 2021, que no respeta la constitución, ni las responsabilidades que tiene un presidente. Palabras muy fuertes, mis amigos. Y lo dice alguien que ha pasado toda su vida defendiendo los valores conservadores. Para Michael Dutty, lo que Trump representa va más allá de simples diferencias políticas. Para él, lo que está en juego es la propia supervivencia de la república. Pero aquí no acaba todo. No solo está preocupado por Trump, sino que también por los líderes republicanos, que según él han sido cómplices con su silencio. En su entrevista, no duda en llamar a algunos de ellos como cobardes, porque saben que Trump es un peligro, pero prefieren callar para no perder su posición en el partido. Muchos republicanos prefieren ignorar lo que pasó en el 6 de enero y actuar como si no hubiera ocurrido. Son cobardes, ya sea por razones políticas o morales, pero cobardes al fin y al cabo. Fuertes palabras, mis amigos. Él no solo está criticando a Donald Trump, sino que también a sus antiguos colegas, líderes del partido republicano como lo es Mitt Romney, quien aunque ha sido crítico con Trump, dijo que no podía apoyar a Kamala Harris porque quería seguir teniendo influencia dentro de su partido. Bueno, bien, Michael Dutig se pregunta cómo es que alguien puede poner su lealtad al partido por encima de la lealtad del país. Y ahí está el punto. Para él no se trata de elegir entre políticas liberales o conservadoras, sino que elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, hablemos un poco de lo que está por venir, ¿no? Pero el 5 de noviembre de 2024 yo creo que no es solo una fecha más en el calendario. Será una prueba definitiva para la democracia en Estados Unidos. Este señor, Michael Dutig, cree que esta elección es única, porque no se trata de derecha o de izquierda. Se trata de decidir entre proteger la constitución o dejar que todo se desmorone. El 5 de noviembre será la prueba de nuestro compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho. Tengo confianza en el pueblo estadounidense, pero este, mis amigos, es un momento crucial. Fuertes palabras. Aquí está algo muy interesante. Él cree que cuando los votantes entren a las urnas, cuando estén solos en ese momento decisivo, no podrán votar por Trump. Dice que el pueblo estadounidense tiene esta capacidad de ver más allá de la política partidista, cuando lo que está en juego es tan importante como la supervivencia de su país. Pero bueno, pues, para Michael Dutig, las elecciones no son solo importantes por lo que significan para el país en general, sino que también por lo que representa, al menos para cada individuo. Según él, este momento es profundamente personal, tanto para él como para millones de estadounidenses. Este no es un momento político. Es un momento personal. Un momento en el que cada uno de nosotros debe decidir quiénes somos, como nación y como individuos. Señores, yo veo esto como un enfoque muy íntimo. Al menos es lo que hace que resuene en sus palabras. Para Michael Dutig, apoyar a Kamala Harris no se trata de una cuestión de preferencias políticas, sino que se trata de una elección basada en principios. Proteger lo que es correcto. Evitar lo que es destructivo. Aquí, señores, es donde llegamos al corazón de todo esto. Michael Dutig, un hombre que pasó prácticamente su vida defendiendo los valores conservadores, ahora cree que el futuro de Estados Unidos va a depender de votar en contra de Donald Trump. No porque esté emocionado por las políticas de Kamala Harris, ojo, sino porque ve en ella como la única opción para salvar la democracia. Yo creo que esto es algo que yo les he mencionado bastante, que, por ejemplo, todos los republicanos que actualmente están apoyando a Kamala Harris, tantos exfuncionarios, figuras de alto poder, que públicamente han afirmado su apoyo a Kamala Harris, no se trata de que dejen de ser republicanos, no se trata de que abandonen su partido, se trata de que eligen lo que es correcto para el país, la lealtad al país, no la lealtad a tu partido político. Exactamente de eso es lo que trata. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que piensas de todo esto? ¿Tú estás de acuerdo con, por ejemplo, este señor Michael Lutig, en que otro mandato por parte de Donald Trump podría ser el fin de la democracia en los Estados Unidos? ¿O crees que se trata de algún tipo de exageración? Quiero que me dejes tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber cuál es tu opinión. Bueno pues, ya que estás aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, regálame un like si es que te ha gustado este video y sobre todo te invito a que lo compartas con tus amigos o con tus familiares. Nos vemos en el próximo video, donde buscaremos seguir desmenuzando estos temas tan importantes, al menos en el mundo de la política y el derecho de los Estados Unidos. Hasta pronto. Gracias.